Fuerte accidente con saldo de dos personas lesionadas y miles de pesos en daños materiales se registró la noche de lunes en la avenida Vicente C. Salazar al chocar un vehículo contra el muro de un puente. El aparatoso choque se registró cerca de las 0.15 horas entre las calles Toltecas y Allende en el paso vehicular Arroyo de los Puercos. El auto protagonista es un Volkswagen Jetta color blanco con placas de San Luis Potosí, el cual chocó contra el muro del puente al perder el control de su tripulante. Al parecer por la velocidad inmoderada y falta de precaución, cuando se desplazaba con rumbo a la glorieta Pedro Antonio de los Santos. Una de las afectadas es Gloria Hernández Arradilla de 58 años de edad, con domicilio en la colonia del campo, la cual resultó con probable fractura de pelvis, mientras que el otro lesionado solo se estableció que es un adulto robusto, tez morena, barba poco poblada, cabello corto canoso, trae un pantalón negro y camisa manga larga y zapatos negros. Los dos lesionados fueron auxiliados por personal de la Cruz Roja, quienes los trasladaron al Seguro Social, en tanto que el conductor del coche fue arrestado por elementos de la Policía Municipal. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios